Buenos días, ayer os enseñé unas pocilgas o cochineras, hoy os voy a enseñar unos corrales que hay aquí de piedra antiguos también, aquí hace años que no vengo, estoy a 20 o 30 o 40 metros todos los días, lo que pasa es que con las prisas muchas veces no apreciamos lo que tenemos cerca, os puedo decir que llevo más de 15 años sin arrimarme a esta pared, ahora lo vais a ver, verás que bien hecho está, con los años que lleva y fijaros, ellos cogían las piedras y con martillos y cuñas las sacaban y luego las iban seleccionando y las iban poniendo y luego esto lo iban rellenando de barro, mira aquí lo podéis apreciar, no lo veis que hay aquí encima, fijaros, esto será de un arabo o algo antiguo, supongo yo que será de algún arabo o algo, esto va a ser para decoración, a mí me gustan mucho todas las cosas antiguas, yo todo lo antiguo que me encuentro lo voy guardando, a mí me encanta, fijaros que grande es la cerca, os voy a enseñar ahí y ahora vamos paso por paso, aquí también tuvo que haber algo, lo que pasa es que yo no sé por qué, ya lo tienen hecho montones, veis y aquí también hubo algo, fijaros, esto tiene como forma redonda, no sé qué puede ser, si la historia hablara nos sorprendería, yo me encanta mucho este mundo, esto me gustaría ver la vida antiguamente aquí, antiguamente la gente, casi toda la gente vivía en los campos, en chozos de piedra o de, con los techos de paja o de palo o de lo que fuera, fijaros, otro, mira, ya hay otro, sé estos montones qué significado tendrían, fijaros, otro, fijaros las vistas, esto sí que era un privilegio, antiguamente fijaros, tendrían menos recursos, pero la gente era más feliz que ahora hoy en día, no se vivía con tantos lujos, pero la gente como no necesitaba nada más que la comida, digamos que la única preocupación que tenían era la comida, no tenían otras preocupaciones, sello está aquí así redondo, fijaros qué grande es, es que es precioso, veis los rollos, esos rollos, por aquí hay muchísimos y esos hay chozos aquí hechos, que hay chozos hechos de esos rollos, supongo que sería más fácil, porque esos estarían al descubierto, fijaros, no sé si eran corrales, mirad, allá hay otro montón, allá hay otro, esto tenía que ser enorme, qué increíble, qué increíble, la victoria que tenemos y no la valoramos ni muchas cosas ni la sabemos, mirad, mirad, qué grande, mirad, es que es un corral, parece un corral, pero no sé deciros exactamente lo que es, mirad, pero esas piedras las han movido, eso seguro que no sé lo que habrá sido, un jabalí o algo, el caso es que no se ve hozado al lado, mirad, es que supongo yo que eran que eran para los cerdos o algo, no veis la puertita ayer me dijo uno que es que antiguamente los cerdos y las personas y todos los animales eran de tamaño más pequeño debido a que se fueron adaptando al medio por la desnutrición entonces con los pocos recursos que había se iban a dar el cuerpo digamos el metabolismo y todo se iba adaptando a a lo que había entonces para consumir menos alimento y menos calorías se iban haciendo como más pequeños pero es que fijaros ahora antiguamente se pasaba un hambre mirad las de montones que hay aquí de piedra mirad esto es que parece como si fuera un poblado es que esto era enorme hay gente que dirá un montón de piedras pero a saber si esas piedras hablaran la historia que habría aquí mirad esto era como el típico chozo veis antes se vivía así antes a lo mejor vivía una familia aquí metía habrá gente que no le gusten estos vídeos pero a mí me gusta mostrarlo a mí son cosas que me gustan fíjalo fíjalo para sacar estas piedras con cuñas una a una la de piedras que no habrá aquí esto supongo que antiguamente como se le hablaba todo con bueyes y con mulas y con caballería supongo que ya estaría caído y lo amontonaron es mi suponer bueno me despido espero que os haya gustado el vídeo un saludo no 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 no